¿A esta oferta? O sea, ¿cuándo entraste en esta empresa buscaban exactamente perfiles de pedagogos? ¡No! Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como estaréis viendo, tengo un invitado súper especial, Vicente. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por ayudarme a visibilizar más nuestro perfil profesional. Si quieres empezar un poco presentándote... Muchas gracias, Leonora. Un placer, pues nada, soy diferente, pedagogo, psicopedagogo y trabajo en Amazon como Senior Instructional Designer. Y nada, aquí estamos para realizar la figura del pedagogo y pedagoga en el sector empresarial. Vale, Vicente, pues si nos quieres empezar contando un poco, aparte de la carrera de pedagogía, ya nos has adelantado un poco, ¿qué más estudios realizaste? Pues, después de la carrera estudié el máster de psicopedagogía, de la especialización del sociolaboral y antes del grado también estudié un grado superior de comercio y marketing y tendrá mucha lógica después con funciones y demás que hacemos como pedagogos y estos son mis tres estudios, digamos, más relevantes. Vale, es muy guay porque hay que abrir un pequeño paréntesis. Vicente y yo ya nos conocimos en la carrera, pero hicimos el máster juntos, los dos en inserción sociolaboral. Y también esto está bien para que veáis cómo con el mismo máster, pues podemos acabar trabajando en dos sectores completamente diferentes, para que veáis todas las salidas que tenemos. Muy bien, Vicente, pues si nos quieres explicar también un poco cómo acaba trabajando un pedagogo en el sector de la logística. ¿Te lo hubieras imaginado tú cuando estabas estudiando que acabarías en Amazon? Si me preguntas si acabaría en uno de sus papeles al principio en el departamento de formación, no, porque sinceramente no creía que una empresa logística tuviese departamentos de formación y la verdad que fue una sorpresa muy grande, pero no, no, la verdad es que no me lo imaginaba, para nada, para nada. Vale, y una vez que acabaste los estudios, ¿te costó encontrar este trabajo? ¿Cómo fue tu experiencia como persona que acaba la carrera y empieza el mundo laboral? Pues, pues, fue, la verdad, respondiendo a tu pregunta no me costó, la verdad, tuve muchas entrevistas, hubo muchas, sí, diferentes entrevistas, diferentes procesos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue un proceso traumático, tampoco te lo voy a negar. Acabas la carrera, haces un máster, no sabes exactamente cómo va a salir tu jugada, digamos, no sabemos exactamente por dónde tirar y lo máximo. Falla, como grado, que es no saber buscar trabajo. Yo no sabía cómo buscar trabajo, no sabía cómo ponerme en un portal, no sé si a ti te pasó, pero yo entraba en LinkedIn, Infojobs y cualquier cosa de ti con la pedagogía y ya está, no salía de ahí. Vale. Y hay muchas más formaciones, puestos, cosas que podemos dar a trabajar en ellas y no sabía. Entonces, este fue un momento traumático, no me faltaban entrevistas y pues, pues, la verdad, vas haciendo, vas buscando, no te encajan. Pero lo más importante es aprender a buscar trabajo y, sobre todo, en el sector empresarial, que tiene muchos nombres raros, como ya habéis escuchado el mío, ¿no? Entonces, abrí un poquito la mente, buscar diferente y al final, oye, pues, salió algo que mereció la pena. Qué guay. Me encanta esto que estás comentando, Vicente, porque muchas veces creo que una de las dificultades que tenemos nosotros pedagogos es que cuando buscamos trabajo, yo, por ejemplo, trabajo como orientadora laboral y si hubiera buscado pedagoga, a lo mejor no hubiera encontrado mi trabajo, ¿no? Igual que tú, que es un puesto muy específico. Entonces, hay que saber buscar, que no tiene nada que ver con el intrusismo laboral, que a veces me ha pasado que han dicho, no, es que claro, eso es hacer intrusismo. No, es saber buscar en profesión, los perfiles profesionales exactos, ¿no? Que es que es muy difícil porque eso nadie nos lo enseña. Es que en la carrera no nos decían esto. Y entonces, claro, tú acabas y dices, ¿y ahora cómo lo hago? ¿No? ¿Tú te acuerdas, Vicente, si para esta oferta, o sea, cuando entraste en esta empresa, buscaban exactamente perfiles de pedagogos? No, ni los buscábamos, ni en las que lo vayamos a buscar futuramente lo pondremos, la verdad. Porque yo creo que no somos un título, no somos un grado, tenemos unas competencias muy claras, muy definidas y que creo que ninguna otra carrera puede asumir y realizar de esa forma. Así que yo hago una ejercicio para definir esas cosas en las que puede un pedagogo trabajar. No soy el único, pero puedo decir que somos varios pedagogos y pedagogas en la empresa y en nuestro grado también. O sea, que hay esa oportunidad, pero no hemos buscado, no buscamos perfiles concretos, buscamos habilidades, competencias en las que la persona sea capaz de desarrollarse y el pedagogo y el pedagoga tienen mucho que decir en ello. Y así que no, no lo ponía y no creo que lo pongamos en el futuro. Guay, me parece una visión muy avanzada, Vicente, esta. Porque a veces eso, nos centramos simplemente en títulos, en no, este puesto debería ser mío, debería ser tuyo. Cuando al final, yo lo repito muchísimo en mis vídeos, competencias. Es que se valoran muchísimo y al final es lo que está diciendo Vicente. Y me alegro muchísimo porque me parece una aportación muy valiosa. ¿Quieres explicar también un poco cuáles son tus funciones en general? Sí, claro. O sea, como pedagogo en las diferentes empresas que he estado, en las que estoy ahora, siempre trabajamos los procesos formativos. Entonces, yo te voy a decir las que yo he puesto más en práctica, o sea, que si alguien lo va a tomar como referencia, por favor, no, son las más concretas. Entre ellas están la creación de soluciones formativas, desarrollo de material pedagógico y didáctico, selección de personal, mucha planificación, organización y realización de procesos formativos. No de formaciones, que quede muy claro, ¿no? Y a la vez, muy importante también, creación de test, cuestionarios y herramientas de evaluación. Necesitamos obtener datos y resultados de nuestros procesos formativos y trabajar en equipo con diferentes equipos para conseguir que sus proyectos sean satisfactorios. Y, sobre todo, una cosa que quiero, me gustaría decir a todos los pedagogos y pedagogas, una que, aunque no esté en ningún grado tal cual, solucionar problemas. Allá que donde vayamos a la empresa vamos a solucionar problemas, no a crearnos. Entonces, el perfil de pedagogos que podemos encontrar en la empresa es esa figura que, de problemas formativos o procesos no muy claros, consiga solucionarlo y entregar algo con sentido a la gente relevante de los proyectos a los diferentes miembros. Y yo creo que, más o menos, esas son las funciones muy generales en las que la estructura pedagoga puede aportar a la empresa. Estas eran las preguntas que más me habéis hecho, muchas se han repetido, sobre todo esta última que ha comentado Vicente. Esta era la duda que más tenía, ¿no? De qué es lo que hacías. Así que, me has comentado antes, no sé si lo quieres comentar en el vídeo, que te cambiarán de sitio. Sí. Sí, bueno, ahora pasamos de, o sea, yo he pasado en varias posiciones, ¿no? Primero pasé de gestionar solo la formación, después a crear los programas, ¿no? Y la verdad que después pasamos a la función de Senior Instructional Designer, donde como pedagogo podré decir más visión, trabajar más en los proyectos formativos a nivel europeo que tenemos en Amazon, y realmente crear procesos formativos con un impacto muy grande a nivel europeo. Así que, nada, animo a todos los pedagogos y pedagogas que les gusten los procesos formativos, la formación con adultos que exploren. Exploven, al menos, en LinkedIn, InfoJob, páginas de diferentes empresas y que no busquen pedagogía o pedagogos, sino que busquen funciones, competencias y con ello llegar a un puerto más claro y veréis que hay infinidad de posiciones, la verdad. Qué guay, sí. O sea, muchas gracias, Vicente, también por dar este mensaje y por, al final, ayudar a todas las personas que cuando acaban no saben ni por dónde empezar. Creo que todos hemos pasado por allí. Y también una cosa que quiero matizar, que me alegro mucho, que también en este vídeo, igual que en la primera entrevista que hice a Lorena, que ella también nos comentó que no le costó encontrar trabajo. O sea, sí que cuesta el proceso de cómo lo hago, pero sí que hubo entrevistas, sí que hubo movimiento. Entonces, Vicente nos está contando lo mismo. Sabéis que mi experiencia también es parecida. Entonces, espero que también esto os anime a que sí que se puede, sí que tenemos espacio, pero hay que saber hacerlo, ¿vale? Y, bueno, cuesta, pero sí que se puede. Entonces, este también es el objetivo de estos vídeos, de animaros a que tengáis la esperanza, porque si estáis estudiando, hay trabajo de lo nuestro. Y Vicente es una prueba más. Entonces, nada, Vicente, muchísimas gracias por tus palabras, por tu aportación. Ha sido muy enriquecedor y estoy segura que a todos le va a encantar tu experiencia. Así que, nada, si tenéis más dudas, cualquier cosa, ya sabéis, nos lo podéis dejar en los comentarios. Y, por mi parte, ya está. Vicente, si quieres también. Mira, lo único que la gente estudiante que no se desanime, que no vea algo que me pasaba a mí, veía a la gente y yo decía, no sé cómo voy a llegar a eso, si voy a llegar alguna vez y lo veías muy oscuro. Calma, ahora está en un momento de aprender, estudiar y trabajar. Y lo demás ya vendrá y será resultado el trabajo de hoy. Así que, nada, a por ello. Muy bien, genial. Pues, muchísimas gracias. Y nada más. Con estas palabras preciosas de Vicente, que no puedo estar más de acuerdo, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.